hola hackerman qué tal estáis bienvenidos a mouredev estos eventos son posibles gracias a tu apoyo en twitch por favor sígueme en twitch.tv barra mouredev y participa en ellos muchísimas gracias por tu ayuda aquí tenéis a oscar bienvenidos car qué tal hola hola pues aquí andando contento de estar nuevamente por acá yo yo soy yo soy fan tuyo y nunca me ha invitado pero está bien algún día me va a invitar pero eso eso es bueno que ya ando por acá no es que desde que jugamos a amogás y vi que era que era un traicionero dije no lo voy a invitar nunca al canal pero bueno ya se ha olvidado hemos pasado página entonces con mucho gusto de verdad oye este no fíjate que muchas de las cosas que que mencionaste ahorita me parecen interesantes no porque pues hacer contenido es interesante y yo y yo sigo tus lives o sea yo de repente es como cuando no tengo una reunión o algo a las 2 o a las 12 del mediodía que conectas suelo ponerlo hago la comida a veces he hecho varias veces la comida viéndote entonces está genial porque es como pues viendo y ahí de repente ya sabes participo otra vez pues me conecto voy a una reunión y pues bueno no hay opción no es como bueno no ni hablar me toca irme para el siguiente nivel pero todo bien y aquí andamos no eso también es y la verdad que agradecido que me invites ahora y que podamos estar aquí platicando de un tema interesante que en la verdad a ambos nos apasiona siento yo así que bueno pues muchas gracias la verdad por por tenerme aquí contigo y como decía oscar yo creo que un tema muy interesante porque lo hemos titulado un poco esa revolución de la enseñanza antes ahora mismo se presentará oscar si alguien no lo conoce si alguien está muy muy despistado y no conoce a oscar a oscar baraja se presentará ahora pero yo creo que englobando la la enseñanza en sí yo creo que sí que tenemos que hablar de una revolución en muchos planos en muchos de los que es verdaderamente experto oscar por lo que nos va a contar ahora pero pero incluso si atendemos a twitch esto ahora mismo aquí hay también una revolución de la enseñanza y quien dice twitch dice youtube dice redes sociales dice cualquier medio que no sea el que teníamos hace no hace mucho es que si estamos hablando de hace cinco años de hace diez años ni parecido estaba la cosa y no estamos hablando de cómo estaban nuestros padres hace 40 años no estamos hablando de de nada de de unos años y de verdad sí que hay una revolución ahora mismo y yo creo que en camino de algo mucho más grande que ya ya discutiremos por supuesto dejar las preguntas lo que sea yo intentaré ir leyendo el chat me las voy copiando y vamos haciendo pausas entre la propia entrevista y todo lo que vayáis diciendo para intentar también responderos porque bueno también es una de las bondades de estos directos que no es sólo el cara a cara con oscar sino también por supuesto intentar ayudarnos entre entre todos así que bueno yo creo que lo primero oscar si puedes presentarte un poco a qué te dedicas de dónde vienes y a dónde vas pues bueno como sabrán algunos que ya vi ahí en el chat la verdad muy muy contento andar por acá pues soy oscar barajas soy originario de torreón cuahuila el norte de méxico una ciudad futbolera ganadera y bueno muchas cosas que tienen esa ciudad pero pues el destino la curiosidad el hambre de hacer cosas me llevó a otros lugares a trabajar en otras ciudades en méxico y ahí fue donde encontré una pasión dar charlas dar conferencias participar en eventos andar como compartiendo mi conocimiento y todo nació a raíz de el software libre no de querer entrar tener mi computadora manipular la cambiarla y pues darme cuenta de que esto era toda una gran comunidad y que en internet existía esta comunidad no pues eso me permeó a ir conociendo comunidades ir conociendo más personas y involucrarme en todo este ecosistema del desarrollo y la ciencia de la tecnología y como les menciono pues cuando menos esperé yo ya estaba dando como les digo charlas dando actividades talleres y así participando en jacatones y una gran cantidad de estas actividades que pues en su momento eran presenciales y que eran geniales hoy en día pues estamos a este espacio que ya también vamos a hablar un poquito también de esa revolución que se ha dado no pero también me llevo a educar a enseñar a compartir ya un formato más establecido como un camino que tenía que decirte aquí es el camino así podemos avanzar etcétera etcétera y con ello obviamente pues permió que conociese a personas en latinoamérica que me abrieron las puertas para hoy en día estar en la empresa en la que trabajo actualmente soy foundation layer es una capa si lo queremos ver como advocate como investigación como mentoring y creación entonces es muchas de las cosas que hago dentro de la empresa en la que actualmente trabajo y bueno pues se dedica a la educación en línea no y bueno pues es parte de lo que me ha venido apasionando desde hace mucho tiempo y que obviamente pues ahí estoy no encantado de enseñar de compartir de hacer mis vídeos de estar aquí con la comunidad y obviamente pues seguir haciendo lo que me gusta no y más que nada sobre un objetivo que yo siempre tengo una vida acercar la tecnología a todas las personas entonces pues hay muchos medios en muchos caminos pero siempre hay una forma en la que puedo tratar de apoyar a la comunidad a las personas a que podamos hacer cosas geniales entonces por ahí eso es a lo que me dedico lo que hago una breve resumen de Oscar y pues aquí estamos no haciendo cosas por seguir enseñando y compartiendo nuestro conocimiento qué pasada qué pasada por por centrarnos también un poco también es algo que siempre me gusta preguntar hace cuántos años viste tus primeros pasos un poco esa pequeña cronología porque también yo creo que nos vale para para situarnos en perspectiva de cuánto tiempo que implica llegar a un punto en concreto de nuestra carrera pues mira yo empecé muy muy chico la verdad en la tecnología o sea mi primer página web así mi primer página web que dejó que me dejó un ingreso a mí fue en el 2001 o sea en el año 2001 a raíz de ahí obviamente hice de todo muchas cosas aprendí de hacer x o y emprendí obviamente pero los últimos ocho años han sido clave para mi carrera ya dedicándome a más a crear cosas a compartir cosas que realmente eso es lo que me ha llevado a lo que yo quiero seguir haciendo ¿no? Oscar ¿cómo se ve en más años? pues obviamente en Apple Key evangelizando con tecnologías haciendo cosas que obviamente acerquen más la tecnología más la ciencia más la curiosidad de los niños de las personas a esta área al área de la programación el área lógica el área que nos lleva obviamente a hacer cosas con nuestro pensamiento con el llevado a código llevado a todo lo que podemos transformar y hacer con lo que viene siendo la programación Dices algo muy muy interesante que yo creo que es que está muy relacionado también con nuestra profesión que ya que somos una profesión que digamos en nuestro 90% estamos en el plano online siempre estamos rodeados por supuesto de tecnología y esto ya nos implica a estar conectados básicamente entre nosotros y yo creo que somos la no sé creo que es la profesión perfecta en la que todo el tema de fluir conocimiento tiene mejor cabida entonces por eso yo creo que también somos pioneros no digo tú o yo no digo la profesión en sí el desarrollo de software creo que somos totalmente pioneros en la parte esa precisamente de evangelizar de compartir de intentar ayudar y en muchos casos ayudar con contenido gratuito desinteresado eso es muy importante contabas que también empezaste en temas de software libre uff es que hay muchas cosas que yo creo que ya apuntaban en el joven Oscar Barajas hacia dónde hacia dónde iba a ir entonces creo que es muy muy importante y como dices esos últimos ocho años me parece mucho tiempo porque volviendo otra vez a lo que comentaba al principio esto es un cambio bastante reciente y que yo mismo hace ocho años no tenía ni tan claro que existiese formación en línea ya no formación yo creo que formación muy poca información más que formación es decir encontrabas algunos blogs esos primer esas primeras personas que intentaban cedernos el conocimiento por supuesto pero parecía que no había grandes sitios y cuando empezaba a haber grandes sitios lo que sí que no había era esos esas figuras referentes como a día de hoy puede ser tú que es una persona súper activa que siempre está intentando compartir algo no pero que a día de hoy sí que sí que sí que lo tenemos entonces parece que bueno pasar un montón de cosas y llega el momento en el que tú dices quiero ser profesor cómo se llega a esa idea porque una cosa es querer compartir yo soy una persona que comparto o que lo intento pero en ningún momento me he planteado aunque tenga algún curso es decir soy profesor o me dedico yo sobre todo me dedico a desarrollar software para empresas para algo propio y aparte yo aún estoy en la fase de comparto intentando hacer lo mejor posible pero no con esa mentalidad o por lo menos no sabría cómo ser un buen profesor no entonces en qué momento tú llegas a esa decisión mira voy a regresar a un poquito mencionaste algo pero te voy a contestar la pregunta pero con una experiencia yo cuando empecé a todo esto del ecosistema la programación como te digo fue pues muy joven no y fue a raíz de estas máquinas de baile pompiro no si las ubicas que eran pues era una tarima y tenía flechitas y veías en la pantalla las flechitas las iban subiendo con música y tú intentabas bailar esto no te hacía bailarín hay que ser claros porque yo no soy nada bailarín pero pues tú indicando obviamente las las flechitas y tal cosa qué pasó yo soy una persona muy competitiva no me gusta participar competir hacer cosas sino entonces íbamos a competir en de diferentes zonas con pues estas maquinitas de baile y una vez fuimos a un concurso este ya como al regional no al nacional no me acuerdo que era estaba muy chiquito todavía y el equipo contrario traía unas chaquetas unos judis con la parte en la parte inferior que decían www punto no recuerdo qué página web punto teca y yo era como porque mi clan no tiene eso qué pasa por qué no entonces yo estaba frustrado porque ellos tenían la página web obviamente pues perdimos no 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 gané esa vez ni el equipo completo ni ellos tampoco o sea nos fue a todos mal pero bueno yo recuerdo que el día siguiente y corría un café internet estaban ahí y entré a la página y que veo que los vídeos eran vídeos en 3gp o sea en vídeo chiquititos con algunas fotos súper borrosas una página negra con gifs por todos lados después de como cinco minutos de que ya estaba viendo el contenido lo que empezó a cargar en ese momento empezó a sonar música o sea se tardó tanto en descargar la pista que tenía la página pero yo dije porque yo no tengo esto pues levanté la mano para que me ayudaran en el café internet y digo oye qué es esto no pues si las páginas web sí pero cómo se hace no pues mira te lo recomiendo que bajes esto así se descarga me ayudó a descargar el el archivo html y mira con este programa que estaba viviendo yo en la universidad lo puedes ver era front page pues ya comiso comprar como unos cinco o seis disquets para llevarme el front page para llevarme la página y me dijo mira aquí encuentras la referencia me dio como la documentación pues eso me lo llevé a mi casa y offline empecé a aprender empecé a obviamente a jugar con la página moverla mira le pongo aquí se quita esto le pongo acá se mueve todo esto ese fue mi aprendizaje ese fue mi forma en la que empecé a involucrarme en todo esto y era como mencionas hace ocho años bueno esto es más de hace ocho años casi 15 16 años esto pero era no había lo que ya vemos ya no había una persona en un vídeo porque yo he visto muchos en youtube si tú buscas aprender html y te encuentras pero una en yo puedo decir que hay más de mil vídeos de creadores a enseñando html y paso a paso y hasta yo creo que en en media hora de un vídeo aprendes no entiendes cómo funciona a mí no a mí me tocó días y días enteros entender pero por qué bueno aparte en inglés no entonces era como prueba y error totalmente esto entonces era porque dice aquí esta marquesina no y haberle quito la cara y se rompió todo y lo a porque le pongo esto baja mira y mg a estos de imagen estos de texto y empezaste no obviamente pues si ayudado y empecé con mis disquetes a ir cuando menos esperas en él está haciendo páginas web y páginas web de todo de todo hice de skate de mi escuela de mi barrio de mí de todo no pero obviamente es entonces la educación o lo que uno conseguía cuando con recursos era libros libro de html y css para aprender entonces era muy todavía offline este aprendizaje no no era como hoy en día lo estábamos viendo entonces eso me llevó a empezar a querer más no cada vez bueno dónde busco dónde investigó dónde hago qué tengo que tengo que traer y obviamente pues me gustó me gustó yo creo que estaba muy chico y no sabía si eso era lo que yo quería pero me gustó me gustó crear me gustó innovar y por azares del destino iba mucho un café internet no el primero que fui y hasta me terminaron contratando así como ya joven usted se la pasa aquí no quiere trabajar mejor y yo pues encantado no el mejor trabajo de mi vida tener internet gratis no obviamente me pagaban por estar en internet imagínate yo chiquito contento por eso porque era como como me estás contratando para que esté aquí en el internet y si obviamente vas a cobrar atender pero pues si vas a tener internet free y yo acepto no creo que es uno de los mejores trabajos de mi infancia o bueno de adolescencia más que nada pero si me llevo obviamente a todo este este punto no y creo que eso es lo que como ya creador me lleva a decir ok me gusta lo entiendo y después empezaste a la comunidad no empieza una comunidad compartiendo haciendo cosas pero llega un punto donde dices ok esto transciende no y de repente ya me invitaban oye Oscar cuánto me cobras y es como bueno yo lo hago gratis sí pero es que esto ya soy una empresa tengo tantos empleados y necesito que me cobras llegué a armar fundé una pequeña empresa que me permitía pues facturarles allá en México para ofrecer cursos y cositas así y ahí fue donde me dio bueno tengo que generar una forma de pedagogía de contenido y a tomar la decisión de que eso era lo que me gustaba no que era algo que quería crear pero que también tenía que dejar de ok como lo comparto era pues sí con la comunidad y gratis y todo pero como lo vuelvo también una forma en la que yo puedo vivir no donde ya tengo que tener un formato tengo que tener una clave para poder seguir haciendo las cosas y que esto se permita a llevarlo a compartir no y gradualmente lo fui haciendo mientras seguía siendo desarrollador de software hasta que obviamente pues en la empresa que actualmente trabajo me permitió abrir más mis capacidades como profesional para poder dedicarme totalmente a la educación no y pues estoy muy contento porque eso era lo que yo quería en algún momento llegar no dedicarme a la enseñanza cuentas algo muy bonito y yo creo que más o menos todos los que somos de la misma generación y nos acabamos dedicando a esto lo contamos con la misma pasión y son esos comienzos de internet la gente que que nos esté viendo ahora y de verdad tenga nuestra edad lo entenderá mejor porque eso de tener el primer internet lo que tú decías ir a un café aquí los llamados ciber cafés que yo ayudaba a limpiar el ciber café para poder empezar a estar con internet antes o que me regalaran una hora o dos horas para poder jugar o navegar o cualquier cosa y eso lo contamos con con yo creo que todos con la alegría con lo que has contado tú porque de verdad no quiero que suene a abuelo ya lo que estamos diciendo pero pero la creo que un cambio tan loco como el que hemos vivido nosotros de momento no se ha vuelto a vivir porque sí que los juegos son mejores internet es más rápido hay más información hay más no sé qué pero digamos que las nuevas generaciones ya llegan con eso rodado no y obviamente no se parecen nada a 10 años pero si pensamos de hace cuando decía óscar hace 15 hace 20 cuando empezamos a tomar nuestros primeros pasos con internet ahí sí que básicamente veníamos de nada entonces ahí eso para mí es una es una locura y me gusta que lo que lo hayas contado así y como las pasiones al final nos acaban llevando reconduciendo muchas veces hacia nuestra carrera profesional y como el gustarte algo y el querer algo es más válido que cualquier cosa que estudies que te digan que hagas o cualquier otro tipo de cosa y es eso al final la pasión y la vocación que al final es como lo solemos llamar está por encima de cualquier cosa entonces bueno ya empieza ya empiezan a ver ya empieza a ver preguntas entonces si quieres hacemos y un pequeño bloque con unas preguntas que han soltado como ya para tampoco perder el hilo de que tú empezaste en el tema de los eventos de que empezaste a dar charlas y preguntan cómo quizás empezar en ese tipo de movimientos hoy en día es más fácil porque ya hay muchísimas más comunidades y es más simple meterse meterse ahí pero bueno tú que estás bastante dentro de todo esto que recomendarías a esa gente que de verdad sí que quiere compartir pues mira yo yo todos los que quieren empezar siempre les digo que deben de tener a ver no lo tengan que hacer porque van a considerar que esto te da dinero que eso te da fama que esto te da cosas si tú piensas que crear comunidad hacer comunidad hacer vídeos y todo esto te va a dar esto estás empezando mal porque si es una consecuencia en el momento es probable que alguien venga y oscar me gusta tu contenido venga te apoyo oscar esto es así si va en algún momento puede que pase pero si tú lo haces pensando en eso te va a ser difícil va a ser muy difícil porque vas a toparte con muchas cosas que nos topamos nosotros como creadores no pero algo que sí te digo una vez que quites ese pensamiento ese valor también olvídate un poquito de los números o sea no veas que hay tengo que tener no yo siempre he dicho con que seamos cinco personas y todas esas cinco personas les cambias la mentalidad o les abras el conocimiento estás haciendo las cosas bien entonces aquí teniendo ya como este paréntesis de cuestiones a considerar yo lo digo es da el primer paso y el primer paso es qué quieres enseñar qué quieres compartir a dónde te quieres unir qué quieres hacer oye no pues yo que yo estoy aprendiendo mucho javascript ok busquemos comunidades de javascript acércate a ellos y cuéntales oye quiero participar quiero hacer algo no entonces el primer paso es eso querer el segundo siempre dicho hay que dar ese salto de fe porque una cosa es estar en la comunidad como venir aquí estar en el chat compartir y tener como a creadores que estamos aquí que veo a carlos a sauster también o seguir a bryce o seguirme a mí bueno sí pero ok eso también es parte de ser de la comunidad pero ahora hay un como ok quiere ser de la que consume o de la que crea no entonces hay que definir esto y si va a ser de la que crea hay que dar el salto de fe animarse abrir ese youtube y lanzar el primer vídeo un twitch o lo que implica que te vamos a ver yo creo más a detalle de herramientas pero hazlo yo creo que el primer camino es escribir empieza a escribir haz un hilo en twitter haz tu hilo y empieza a compartir después llévalo a un vídeo y llévalo un dito llévalo a donde tú quieras llevar pero el primer paso es hacerlo no empezar a hacerlo y la otra es animarte y créanme que muchas veces me ha pasado también es que me doy cuenta que somos los mismos en diferentes áreas que significa que hay comunidades hay muchas comunidades de todo pero qué pasa solemos ser a veces los mismos a los que nos invitan porque porque somos los que nos llama a hablar estar aquí compartimos y le dedicamos el tiempo pero muchas veces ustedes también nos pueden enseñar y yo siempre he dicho en mis directos mucho del aprendizaje a veces viene también de ustedes que están aquí viéndonos porque hacen preguntas a veces muy complejas y es como yo en mi vida lo he hecho pero tomo nota mañana aprendo busco investigo y me va a servir yo también aprendo de ustedes y es probable que ustedes me puedan enseñar algo porque basado también en su experiencia en cómo hicieron o cómo están trabajando en algún proyecto que les volaron la cabeza con sus jefes creativos de quiero una aplicación que haga bla 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 pues a mí no me ha pasado pero a ti sí y tal vez lo resolviste entonces cuéntamelo entonces ese es el camino dar ese salto de fe que te permita compartir no tengas miedo hay trolls si hay gente que es tóxica y por ahí toxicidad fuera entonces a lo que vamos es ok ignora yo siempre he dicho a las personas ignora totalmente a las personas que te van a decir por decir a mí me dicen el gordito de javascript está bien yo no tengo problema no me voy a sentir mal pero a lo que voy yo es deja esa negatividad no te sirve porque también va a ser clave en tu carrera si te enfocas en la negatividad vas a perderle les vas a dar el gusto a esa gente que no te quiere ver triunfar o que no quiere ver que hagas cosas y una vez que ya tengas estos caminos adelante el que persevera alcanza entonces a poner metas objetivos claro y que te permita obviamente ir haciendo las cosas entonces compartiendo en una comunidad o creando tu propia comunidad y pues respetando a los demás y yo siempre he dicho algo en las comunidades que es muy importante trata a los demás como quieres ser tratado entonces si tú quieres ser tratado con respeto que te ayuden que te apoyen pues tú te apoya a otros respétalos si alguien manda una opinión como oye yo no sé que es html a ver pues trata de enseñarle o que se equivocó en algo no pasa nada dale un feedback positivo coméntale y está bien que sea todo un aprendizaje y algo que te ayude a crecer a ti como profesional pero también a la otra persona entonces eso es muy muy importante trata a los demás como quieres ser tratado y la comunidad va a ser excelente va a crecer como no tienes una idea y creo que esos son los puntos que creo que son clave para poder hacer buena comunidad en el sentido de consumirla o crear totalmente de acuerdo y dices algo muy muy bueno que es ese el dar el primer paso y el salto de fe yo lo como lo veo un poco es que no tenemos que enfocarnos esto a oye esto es una universidad para ser profesor de universidad tengo que una oposición estar 10 años tranquilo esto es una comunidad estamos aquí para que tú nos enseñes y para nosotros enseñarte y para en conjunto aprender todos y seguir avanzando tú como developer que lleva un mes desarrollando tienes cosas de valor que aportar igual que Oscar que lleva trabajando 15 años o que yo que llevo otros 15 cada uno en su plano y cada uno en su punto y como se va a poner cada uno en la situación de un programador en concreto por ejemplo que no está viendo es algo muy personal Oscar no le va a caer bien a todo el mundo aunque sea un tío super educado aunque sea un tío super inteligente aunque sea un tío super inteligente aunque haga contenido de mucho valor eso es así es decir y yo igual y cualquier persona que esté en el chat se pone a crear contenido nos vamos a encontrar con lo mismo pero totalmente lo que dice Oscar nunca centrarnos en ese tipo de gente que quiere destruir si eres la persona que me deja un comentario y es para ayudarme aunque sea totalmente contrario a lo que yo he intentado decir ok está bien es decir aquí nadie tiene la verdad absoluta y tenemos que escuchar porque gracias también a lo que nos dice la gente nosotros también podemos mejorar y eso es importante y eso es importante pero en serio si de verdad quieres crear lánzate y te puedes lanzar con cualquier cosa no tienes que decir es que yo voy a crear una escuela online voy a crear un canal de youtube algo cosas como que vean como que vemos muy grandes es que yo hasta hace dos años y medio que he empezado a compartir lo que hacía era pues le contestaba a la gente en twitter en no sé qué es decir contestabas un post en esta cover flow es decir cosas muy muy simples pero que te valen para ir ganando esa confianza todo ese bagaje dentro de la comunidad y que por supuesto hay muchos creadores de contenido y no todos tienen que ser esas figuras esos evangelistas a los que sigamos pero yo creo que gran parte de la potencia de nuestra comunidad siento por repetirme pero es el estar dispuestos a ayudar y a compartir y no tener ese conocimiento que también había un comentario mira nos decían yo vengo de un sector donde todo el mundo te lo esconde todo desde que he empezado en esto me he sentido muy arropado en todo todo momento es todo lo contrario y eso no tiene precio y es básicamente yo creo que lo que nos ayuda a convertirnos en grandes profesionales porque muchos en muchos trabajos parece que es lo que yo no no he estudiado en la universidad o en ese esos estudios oficiales que este tema también lo trataremos parece que fuera de ahí o en el momento que acaban esos estudios parece que lo que no has aprendido en ese punto ya no va a venir y al final si nosotros nos centramos muchas veces en en esos estudios en esos estudios en esa universidad hayas aprendido el 1% de lo que va a ser tu desarrollo profesional y todo viene por otro tipo de medios y otro tipo de medios en nuestro caso es el compartir conocimiento de profesionales que en realidad cada vez ellos van siendo mejores porque van aprendiendo más cosas y lo van soltando que eso es muy bonito y cada vez yo creo que se está creando esa cultura yo he llegado a estar en empresas que funcionaban al contrario que era parece que el tener ese conocimiento eres como la gallina de los huevos de oro que a mí no me pueden echar de la empresa porque soy el único que sé cómo funciona esta parte de la ese es el conocimiento el conocimiento más absurdo de la historia pero que sigue estando ahí que por suerte cada vez se va se va yendo pero bueno no tengáis no tengáis eso porque yo siempre que he intentado compartir algo me lo han devuelto por 10 sin más es que siempre he salido yo siendo yo la persona que da el primer paso si lo veis como este punto he salido yo 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 más beneficio incluso si y es algo interesante digo yo empecé a dar charlas siempre he dado charlas gratis yo nunca he cobrado ninguna charla alguna bueno antes era como Oscar pues la charla es en tal país si me pagas viáticos está bien y tampoco me ponía como dame hotel no te preocupes o sea pues págame vuelo si yo consigo un airbnb o sea creo que son cosas que obviamente pues siguen haciendo así no acercándolo, pero eso me permitió viajar, me permitió conocer personas, conectarme y a raíz de eso pues hacer como una marca personal, que gradualmente pues también es un beneficio, porque pues de repente te empiezan a galardonar o te empiezan a invitar a premios o te empiezan a invitar a cada vez hacer más cosas interesantes con apoyo y eso tiene mucho, mucho factor pero en lo personal, como mencionas no lo veas como un de aquí me voy a hacer rico, de aquí voy a empezar a hacer todo lo que yo siempre quiero en la vida sin hacer nada, realmente yo tengo que seguir aprendiendo cuando hago mis cursos, cuando hago mis contenidos, yo tengo que leer, tengo que investigar tengo que hacer y si me equivoco reafirmar oye pues si, me equivoqué y ya me pasó, una vez me equivoqué y me comieron en redes como no tienes una idea, pero no tienes una idea como una semana entera me estuvieron bombardeando por todos lados me acuerdo, está bien yo acepté que me equivoqué y di mi y hablé acerca de mi equivocación y mencioné y todo y todo bien y aprendí que fue lo mejor de todo le saqué algo provechoso aprendí compartí y volví a reafirmar que se puede hacer y que cualquiera se puede equivocar digo pues ya sabes cometí ahí fue un más hater pero bueno no voy a entrar tanto en detalle pero va a pasar también va a pasar que en el momento cuando él me decía es probable que no digan uy no ese no me cae bien habla muy rápido muchas cosas que nos pueden decir y creo que en algún momento hemos estado compartiendo algunos creadores también cosas que es como oye este ya tengo mi hater número uno no le acabo de lanzar un video y ya tengo los dislikes o la gente que me confunde con otra gente y así no y se vuelve también parte de todo esto que vamos haciendo como creadores y a lo que nos enfrentamos también hay que preocuparse esto es como en la vida real es decir aunque tú seas un poco más visible o estés más expuesto en redes o lo que sea pensarlo como algo mucho más cerrado es decir por supuesto estás expuesto a todo el mundo y que tengáis haters en cierto punto hasta es bueno porque es que estás llegando vale pero pensarlo como todo vosotros si os preguntan tomando un café va a decir ¿quiénes son importantes para ti? y tú me dirás oye pues mi pareja mi hijo mi familia mis amigos pues ya está tranquilo síguelo viendo así tranquilo hay gente que te lo va a demostrar y hay gente que te va a querer ayudar y por supuesto hay variedad y en la variedad no todo va a ser bueno y eso cuanto antes lo tengamos claro también entiendo que es una fase por la que todos tenemos que pasar y que según con qué edad o según anímicamente también como nos pillen obviamente hay gente que la afecta más o menos yo he tenido suerte soy un tío bastante pasota en ese punto me suele importar bastante poco la opinión de la gente que no conozco sobre todo es decir alguien puede ahora mismo el presidente de España hablar mal de mí que seguramente no le dé tanta importancia como si mi madre habla mal de mí ¿no? entonces al final tenemos que tener eso en la balanza y que bueno no pasa nada no pasa nada tranquilos por eso y mirar es que incluso hablando de desmotivación nos estaban comentando aquí contra el DJI llevo meses sin trabajo y me propuso un año para aprender Swift y lo dejo por esos mismos motivos porque hay gente tóxica que no te quiere ayudar desde que me metí en la comunidad de Moure Dev en concreto pero entiendo que no es solo por lo mío me metí en cursos de Udemy de Julio he vuelto a las clases es decir al final yo creo que solo con saber que alguien te puede llegar a decir esto a mí ya me está compensando todo y ahí tomo todas las palabras que ha dicho Oscar que es que nunca empieces y no empieces ninguna comunidad y no empieces a crear una empresa no empieces a estudiar si lo único que tienes de meta fijo es el dinero es decir eso no suele no suele marcar un objetivo que suele ser muy difícil de cumplir porque el dinero si el dinero fuese fácil de conseguir pues no pasaría no tendríamos los problemas que tenemos a nivel mundial no hay más entonces tenemos que verlo como obviamente el dinero es importante obviamente también tenemos que saber qué dinero necesitamos y cuál no necesitamos porque a veces también solo queremos dinero 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 y hay más cosas entonces si nos planteamos otro tipo de objetivos todo acaba llegando pero al final es lo que nos contaba Oscar Oscar seguramente está aquí porque cuando era un niño hace 15 años hace 20 años ya le apasionaba lo que está haciendo ahora y eso al final te acaba llevando y ahora ojalá Oscar no tenga ningún problema de dinero pero que todos sepamos que al final es una consecuencia a algo mucho más importante que es esas ganas de querer conseguir algo y que ese algo al final tenga un trasfondo bueno que no sea únicamente quiero que me paguen quiero que me paguen y si yo puedo trabajar poco y cobrar mucho pues mejor bueno ojalá lleguemos a eso pero por supuesto siempre poquito siempre poquito a poco así que bueno una pasada una pasada gracias por las palabras gracias por los consejos y venga vamos a intentar avanzar un poquito ya que estábamos hablando de todo esto de la enseñanza yo creo que aquí podemos ya empezar a discutir por supuesto estamos ante una revolución pero ¿qué está pasando con la enseñanza online? porque ahora ya no solo decías bueno hay libros aquí ya hay gente en sus días en sus días que ya no solo era el conocimiento lo dejamos guardado en un lado bueno vamos a hacer libros y los libros no tenían por qué ser siempre caros o nos prestábamos libros o íbamos a un foro y encontrábamos ya algún conocimiento ya había gente dispuesta pero ahora ya estamos hablando con que ya hay una enseñanza online es decir ya hay planes de estudio esto ya no es solo una persona que a veces ha contestado una pregunta o que ha escrito algo en concreto ya estamos diciendo no la enseñanza que conocíamos como offline aunque ahora todo lo veamos online pero bueno cuando esté hablando de este término no lo estoy adaptando a la pandemia ¿vale? estoy hablando de que escuelas y formas que tenemos de aprender que han surgido de la propia internet entonces ¿cómo crees que hemos llegado primero a eso? porque yo creo que es un poco consecuencia de cómo se estaba moviendo la comunidad a lo largo de todos estos años pero bueno llegamos a este momento y tú trabajas precisamente en una escuela de formación online ¿cómo se llega a este punto? ¿cómo se llega a este punto? ¿y qué crees que poco a poco puede ir aportando y ya discutiremos si lo igualamos con el otro tipo de educación en qué punto estamos? Claro es interesante porque como mencionas nosotros vivimos a raíz de entender cómo ha ido evolucionando internet nos ha tocado algunos ahí que vi también en el chat que reaccionaron a esa anécdota que conté y ya está bien nosotros crecimos con la evolución que se ha dado también ha habido una gran revolución pero yo siento que la educación sí se ha quedado estancada en muchas cuestiones yo en lo personal a mi hijo estoy considerando no enviarlo a una educación normal como le podemos llamar sé que tiene muchos factores positivos a nivel social pero a nivel de educación creo que hoy en día tenemos el acceso a la información hoy en día podemos encontrar un libro podemos tener video contenido podcast tenemos en todos los formatos que queramos en el formato en el que más le guste a uno contenido obviamente la pandemia hizo que las cosas cambiaran totalmente o que aceleraran mucho de lo que hoy en día estamos viviendo como a donde se va a ir la educación yo siento que esto va a ser clave para que podamos nosotros replantearnos como humanos cómo estamos accediendo a las cosas qué es prioritario para enseñar a las personas porque también me he dado cuenta que hay cosas que me gustaría haber aprendido en la escuela que no aprendí me enseñaron cosas que sí en algún momento eran necesarias para cruzar cada nivel pero creo que hoy en día en mi vida en mi día a día no aplico nada de eso o sea yo recuerdo haberme matado haciendo cosas con álgebra y con triangulitos y sacar fórmulas que hoy en día siendo sinceros nunca he llevado a una práctica eso no significa que no me haya servido y que eso no desbloquea un pensamiento lógico que obviamente pues aplico en algoritmos y en la construcción de mi software pero ese triangulito y sacarle factores es probable que no no lo llevo y lo llevo más materias que en el momento vi pero la evolución ha ido dando gradualmente a encontrar alternativas como les mencioné al inicio yo tuve que descargar código y llevármelo de forma offline para aprender muchas de las cosas también recuerdo que tenía la encarta este CD que tenías que poner en la puerta la encarta pues leía yo pasé mucho de leer en biblioteca a leer la encarta y mi novedad de niño era imprimir las cosas de la encarta para pues leerlas porque me gustaba el papel en ese entonces entonces ha ido como ven gradualmente yendo a evolución hemos visto también cosas que han ido pensando en computadoras tablets y nuevas formas en las que obviamente vamos accediendo al contenido pero hoy en día realmente quien quiere ser pobre en mente en ese aspecto lo voy a decir voy a ser muy radical con este pensamiento pobre de mentalidad y no quiere destacar no quiere salir adelante es porque realmente no quiere hoy en día hay teléfonos celular y tú con teléfono celular hay iniciativas de facebook que tú puedes tener internet gratis que puedes acceder a la wikipedia gratis o a muchos sitios informativos totalmente gratis y está en muchos países más en latinoamérica también entonces acceder a la información hoy en día no es compleja no es difícil es mucho más fácil acceder encontrar un libro yo sé que también hay mucho contenido que obviamente no pagas derechos yo he sabido de gente que descarga cosas está bien si en eso en un momento te va a servir para aprender y que te va a dar un beneficio estás cometiendo un detalle un delito es probable pero hazlo y sacale provecho pero después encuentra el camino que te permita hacer mejor profesional no obviamente no vivas siempre en esa parte de todo gratis y todo free ahora hay creadores de contenidos aquí está Carlos Saustre y él ha hecho un libro hoy en día hay más fácil la forma en la que podemos enseñar en la que podemos compartir nuestro contenido y encontrarlo entonces eso también ha permeado a que pues la universidad empiece o las instituciones educativas a mirar hacia estos espacios hacia este contenido a mí me han invitado de muchas universidades a dar dos cosas contenido para sus estudiantes y también actualizar a la academia completa de ingenieros que enseñan a todos estos estudiantes una actualización no recuerdo en ese entonces era tenía que ver con servidores genulinus y yo una persona que no estudió yo dejé la educación porque no fue lo mío en su momento no fue por dinero sino fue porque no me llenaba yo tenía que consumir mucho más rápido y aplicar más rápido el conocimiento entonces gradualmente eso me llevó a no tener un estudio ni una universidad no me arrepiento estoy contento con la decisión que tomé en su momento pero porque llegué a ser mucho a ser autodidacta a consumir por mí mismo y he notado que existe mucho este perfil que no se adapta a una educación tradicional donde vemos un módulo por clase a la siguiente semana vemos otro módulo cuando a veces queremos solamente enfocarnos en algo y con ello ir avanzando que eso es lo que yo creo mucho que nos hace falta y también algo que creo que en la educación debe de pasar es la educación formativa que nos enseñen cosas que podemos hacer en nuestro día a día desde barrer lavar compartir con otras personas y etcétera etcétera que es algo que en lo personal me gustaría enseñarle a mi hijo una educación más formativa y que también esté abierto a que conozca lo que a él le llama y le apasiona que eso es lo que muchos estamos por eso acá porque a mí me llama la intención el desarrollo en javascript me llama la atención el desarrollo mobile ok me quiero solamente enfocar en eso no quiero aprender todo lo demás ahorita mi enfoque es esto entonces las alternativas que han ido surgiendo pues son formas a la educación que estamos viviendo y hoy en día a raíz de que ya casi un año que muchos países nos fuimos a cuarentena y estar prácticamente en casa pues han habido alternativas no alternativas donde podemos compartir donde podemos hacer cosas pero también es un es algo que ha sido difícil para muchas instituciones educativas dar ese salto porque porque había muchas personas que no están familiarizadas con una cámara con un micrófono con todo lo que implica esta parte visual de poder enseñar de esta forma y no es lo mismo que irse a parar y ver a las personas porque yo recuerdo cuando daba charlas pues veía el que no me atendía veía el que estaba ya dormido veía los que estaban atentos pero ya enseñar hacia una cámara es verme a mí y ya no tengo un feedback de qué está pasando y aparte esto puedes enseñarte hoy mañana en un futuro etcétera etcétera entonces esas formas son las que tenemos que evaluar como profesionales para obviamente ver cómo lo podemos llevar a ese siguiente nivel una formación también basada en proyectos basadas en objetivos que yo también como lo menciono ¿cuál es tu objetivo? quiero ser front-end developer ok ¿cómo voy a ir avanzando? entonces gradualmente la educación sí está viviendo una revolución creo que todavía no hay como el camino único hay mucho que estamos experimentando pero estamos viendo que hay caminos que ya están siendo clave ¿cómo me especializo? ¿cómo tengo un pad? y cómo con ese pad voy adquiriendo conocimiento y que es algo que yo he visto en mis tres años en Platzi porque yo ahí he trabajado mucho con un proyecto que se llamó Escuela de JavaScript que me permitió generar una formación específica en todo lo que implica el aprendizaje de este lenguaje para llevarte a ser un mejor profesional enfocado en ese proceso que obviamente te lleva a cumplir un objetivo ser un programador con JavaScript que puede buscar obviamente un empleo entonces eso es hacia donde tenemos que irnos a enfocar a cómo podemos volver a los profesionales expertos en un área para que puedan ir avanzando y obviamente puedan encontrar los empleos y puedan desenvolverse como profesionales en las áreas que estamos viviendo ok totalmente yo creo que acabas de decir cosas totalmente claves y que un poco derivan en algún apunte que quería hacer que es que por ejemplo tú dices yo no he seguido estudiando y yo yo he seguido estudiando pero al final sin de verdad saber el rumbo que estaba tomando y cuál era el cometido verdadero de por qué yo estaba estudiando vale que yo creo que es un problema muy grande es decir nos tiramos ya no voy a entrar ni en la universidad porque es algo que ya hacemos ya de adultos digamos pero pasamos demasiados años en la escuela aquí en España la escolarización comienza en los tres años en los cuatro años vamos a estar hasta los 16 años que después nos vamos al instituto dos años y después universidad a los bueno universidad a lo que sea pero bueno que acabamos ese ciclo de estudio nos tiramos estudiando 14 años nos tiramos estudiando 14 años para que en 12 de esos 14 años nadie se interese de verdad por qué o cuál es el pensamiento que nosotros vamos ganando porque obviamente nosotros vamos viviendo de muchas fuentes a lo largo de nuestra vida y cada persona yo estoy seguro que hay una metodología y hay una forma de determinar cuáles son las pasiones y cómo fomentar esas pasiones y es algo que nunca se hace caso y no podemos estar pensando yo también me voy a poner un poco radical porque sí que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Oscar por supuesto hay muchos factores laterales que podemos tener en cuenta pero bueno siendo así un poquito más un poquito más directos yo creo que es complejo el ver de verdad cómo las instituciones no están haciendo fuerza y cómo podemos pensar que la sociedad ha ido evolucionando el conocimiento que hay ahora es mucho mayor al que había hace 100 años y el que había hace 100 años muy superior al que había 200 y no podemos seguir intentando aprender o enseñar en la escuela lo mismo que le enseñaron a nuestros padres o lo mismo que le enseñaron a nuestros abuelos en muchos casos porque al final no se trata no se trata de eso se trata de ir adaptando a de verdad a lo que nos vamos a encontrar yo siempre pongo el ejemplo estúpido de la tabla de sumar de que nos enseñan a sumar y existe una calculadora vale es estúpido porque como bien decía Oscar eso desbloquea un tipo de pensamiento y por supuesto hay mucho más detrás de eso pero por decir algo muy muy simple comparado con todo lo que nos repetimos año tras año año tras año en vez de empezar a enfocarlo y en vez de es muy fácil y al final ese trabajo parece que la lástima es que tiene que desenfocar o tiene que enfocarse en el propio en los propios padres que tienen que decir oye pues mira como como Oscar que digas que yo a mi hijo puede que lo lleve por otro camino pero porque sabes que existe ese camino pero muchos padres no saben que existe ese camino o no se lo pueden permitir o no pueden acceder o lo que sea pero sí que tienen sí que tenemos que dejar muy claro que a día de hoy esos mecanismos existen y es precisamente en gran parte en lo que trabaja en lo que trabaja Oscar en dar esas posibilidades en muchos casos aquí no las tiene y en muchos casos mejorando la propia oferta que está lanzando el mercado a la calle que es mira tú tienes que hacer esto y lo tienes que hacer de esta manera yo nunca voy a decir que la universidad es inútil pero que no tiene por qué ser para todo el mundo ¿vale? es decir hay muchas formas de pensar y obviamente hay gente que ya directamente quiere ser formador y está estudiando la universidad para quedarse en la universidad y seguir formando la universidad ok respetable yo no puedo con eso pero es mi forma es mi forma es mi forma de pensar nada más no quiere decir que sea cátedra de nada pero simplemente si tú tienes una idea si somos capaces de detectar eso ¿por qué no lo vamos a potenciar? al final muchas veces lo que se está creando en esta sociedad es una sociedad siendo muy duro una sociedad mediocre y una sociedad mediocre no porque cada vez seamos más tontos cada vez seamos más vagos no es porque es una sociedad que en realidad no nos ayudamos entre nosotros mismos para que de verdad podamos seguir hacia adelante y destaquemos y sepamos que tenemos posibilidades y que lo que nos espera al final de los estudios no es voy a tener un trabajo mal pagado echando muchas horas y a ver qué hago con mi vida eso es muchas veces lo que tenemos en mente y entonces es normal que con ese objetivo en la vida no tengamos ganas de estudiar no tengamos ganas de trabajar tampoco nos interesemos por mejorar porque en realidad nos ofrecen eso pero si tenemos claro antes a dónde podemos llegar y de verdad toda esa gente que nos rodea es capaz de potenciar eso yo creo que podemos llegar muy muy lejos y yo creo que ahí es donde está la verdadera revolución de la enseñanza online de escuelas como Platzi que nombraba Oscar o yo creo que ya generalizando lo que estamos haciendo ahora creo que puede creo que puede aportar algo y creo que eso muchas veces los estudios oficiales y las entidades oficiales no se enfocan y cuando se enfocan se enfocan tarde y mal es decir ahora todo el mundo está dando clases pero si tú tu plan de formación no era bueno presencial dudo mucho que ahora online sea bueno o mejor porque si yo antes estando en tus clases como profesor yo si pudiera me echaría a dormir ahora que estoy en mi casa a través de una cámara pues directamente lo voy a hacer tú no me vas a ver me voy a echar a dormir se acabó y entonces digamos que yo creo que esto puede ser un buen punto porque puede ser un buen un buen punto en un futuro pero creo que en este futuro inmediato no creo que esté resultando bien o por lo menos esa es la sensación que me da que me da a mí sí y hay algo que hay que mencionar nosotros no estamos en contra de las universidades o sea yo en lo personal creo que si hubiera sido distinto la forma en la que yo estaba aprendiendo en su entonces con un formato más a retos o llevarme a mi siguiente nivel como yo lo quería pues hubiera amado estar en la escuela más yo un momento me arrepentí de no terminar porque me ofrecieron dar clases pero para dar clases en una universidad en México tienes que tener mínimo una maestría ¿por qué? pues porque tienes que tener o validar que tú sabes y sí el conocimiento yo lo tenía y la clase que iba a dar me motivaba porque tenía que ver con desarrollo web y para mí ya me veía enseñándoles todas las tecnologías modernas pero a ver Oscar no tienes ni siquiera la universidad ni siquiera una maestría entonces no es probable sí me contrataron como para apoyarlos en algunas cosas pero nunca pude pues ser directamente planta pero yo no estoy en contra de la universidad yo creo que hay muchas cosas que en la universidad te van a dar como esta parte social compartir networking oportunidades porque si tú quieres aplicar a empresas como Google o Microsoft haciendo un internship pues que estés en universidad es clave a veces también la universidad para algunos trámites legales en otros países cuando tú pienses que quieres ir a trabajar a Estados Unidos o algún otro país es probable que te pidan tu universidad terminada porque eso valida que eres un profesional entonces hay muchos pros también a nivel de la universidad pero también como mencionas creo que la universidad o muchas universidades a nivel de Latinoamérica o hispanohablantes no han dado ese salto de cambio que les permita ir también al día yo hasta ahorita o sea yo conocí el desarrollo mobile hace como unos 8 años y hasta ahorita he visto algunas universidades que están aplicando ya el conocimiento pero todavía vi que era con Object DC o sea Object DC o sea estamos hablando que ya hay Swift entonces como ¿por qué están un paso atrás? ¿por qué no pueden ir un paso adelante? o sea yo creo que también tiene que ver mucho con procesos con organización la burocracia personas está bien pero creo que deben de quitar esa pequeña barrera y pensar más en qué está pasando ahorita cómo podemos pensar en 5 años para que eso sea más provechoso y gradualmente apoyarnos de todo lo que implica la tecnología plataformas recursos comunidad etcétera etcétera que le den realmente valor a los estudiantes yo sí creo que mi hijo estudia en la universidad pero pues esperando que en 20 años cuando le toque llegar allá pues cambie todo esto y que nosotros que estamos creando cosas seamos los que hicimos que esas cosas realmente llegasen a cambiar que las universidades y las instituciones educativas miren más a tener a un Mauredeb impartiendo una cátedra porque Mauredeb podría enseñar muy muy bien todo lo que sería el desarrollo mobile y sería una asignatura que muchos de nosotros acá quisiéramos tener en la universidad un Carlos Azostra enseñarme JavaScript sería ¿dónde me inscribo en esa universidad? pero bueno hay protocolos hay procesos pero creo que hay formas en las que sí se puede sacar provecho de lo que ya estamos haciendo nosotros para que la universidad le dé mucho más valor a lo que viene siendo sus estudiantes entonces creo que por allá va estamos todavía como que descubriendo cómo lo vamos a hacer pero vamos a encontrar un nuevo camino y esa revolución está sucediendo a raíz de la pandemia porque pues no pudo haber pasado así hasta ahora y hay algo interesante que quiero mencionar yo sé que había programas en Latinoamérica de enseñanza por medio de radio que llegaban a muchas personas que no tienen acceso hoy en día poder llegar a zonas rurales con contenido o sea que que una persona de una zona rural llegue a ver un vídeo mío de o de Mauredev o de algún creador de contenido es un poquito complejo porque pues tienen que tener acceso a un dispositivo móvil aparte tener internet etcétera etcétera pero la radio había sido una forma que lo había logrado para hacer este tipo de contenido entonces creo que hay formas y he visto algunas iniciativas de crear un banco de información offline que se lleva a todos estos lugares entonces creo que todavía hay mucho también que hacer a nivel gobierno y aquí también meto al gobierno porque ellos tendrían que crear iniciativas como esto de educación por medio de radio educación o lugares acceso a cierta información para que obviamente llevemos la educación a más personas a más personas que lo necesitan porque obviamente nuestro mundo va cambiando y tenemos que hacer accesible la información a pesar de que hay muchas alternativas hoy en día en las cuales podemos nosotros tomar la decisión de aprender desde contenido gratuito contenido pago contenido de todo tipo porque hay de todo tipo y hoy en día es tan fácil entre comillas es decir salvando mucho las distancias pero hace años cuando querían difundir conocimiento al final como mucho que hacían pues una enciclopedia lo que tú hablabas de la encarta la familia que podía enseñar a sus hijos o a otros integrantes al final era porque tenía una enciclopedia o se regalaba un libro hoy en día algo tan simple como hacer llegar un ordenador y yo también meto al gobierno por el medio no seamos hipócritas el poner un ordenador en casa de cada familia de un país para la economía de un país es una risa es decir eso no implica nada y tendría que haber ayudas internet no puede costar lo que está costando ahora no puede haber zonas inaccesibles no puede haber gente que no tenga un ordenador en su casa nos estaban diciendo por aquí yo empecé a programar y no tenía pc veía contenido en youtube y lo escribía en código en papel es decir esto no puede ser obviamente me saco el sombrero o por hacer eso y eso te pone en un escalón muy alto el tener esas ganas de aprender pero no puede ser el encontrarse con este tipo de situaciones porque hoy en día es muy muy fácil hacer correr conocimiento hablando de la universidad decían antes era innovación y ahora va muy atrás es que ahí es donde está el punto es decir la informática por suerte o por desgracia es un campo un campo que cambia rapidísimo no me quiero meter donde no me llaman pero yo entiendo que quizás las matemáticas puras una carrera de matemáticas que ahora ya están programando porque al final hay otras salidas y con cuánta gente nos hemos encontrado estudiando matemáticas que ha acabado trabajando en la programación porque al final también es un campo que tampoco es que tenga tanto trabajo como el nuestro pero yo entiendo que puede haber ciertas carreras que ese plan formativo no tenga que ser tan variable pero lo que no podemos hacer es que en la informática de verdad nos encontremos con la universidad o muchos los decís por aquí es que yo estoy haciendo aplicaciones y me están enseñando vale es decir hay cosas que te tienen que enseñar y hay cosas que por supuesto no le vamos a encontrar una aplicación directa pero sí que nos va a valer para ir ganando un poco de visión de donde nos estamos metiendo obviamente que nos enseñen en la universidad cómo funciona un autómata no vamos a programar autómatas o no es fácil que lo acabemos haciendo pero bueno vale pero no me centres un semestre o un cuatrimestre hablando de eso entiendo que esté bien entiendo que le des esa visión que sepamos que existe pero no desaproveches el tiempo y no desaproveches el tiempo de un estudio que vayamos a lo a lo principal ok universidad parece que le estamos dando aquí algún palo yo estoy en la misma posición que Oscar no les quito ningún mérito y no creo que sea algo innecesario pero estamos hablando de que la universidad es un estudio caro aquí ya no estamos hablando de que es una opción más que yo puedo estudiar en la universidad o puedo ver vídeos de YouTube no ver vídeos de YouTube es gratis estudiar en Platzi es barato la universidad es caro por lo menos aquí es caro aunque sea la universidad pública te va a implicar a irte a otra ciudad a tener que alquilar un piso a tener que comer tener que pagarte tus estudios tu matrícula si quieres volver a casa a ver a tu familia a pagarte sus viajes es decir no todas las familias se pueden permitir eso vale con todo lo que eso conlleva entonces si de verdad estamos hablando de que son unos estudios muy caros bueno tendremos que estar a la altura de las consecuencias si yo de verdad voy a invertir 20.000 euros en estudiar tendré que tener un retorno o por lo menos viable de esos 20.000 euros no puede ser que al final yo estudie de forma autodidacta o que yo estudie en una escuela online que me va a cobrar mucho menos y ya no es que me salga más barato es que yo en algunas cosas hasta salga mejor preparado yo creo que ahí es donde está lo peor es decir si pudiéramos elegir diversos caminos y todos con esa misma igualdad de condiciones pero lo que no puede ser es que no quiero es decir me centro en Platzi porque al final es donde tú trabajas pero no puede ser que yo vaya a Platzi y me meta en un plan anual que vale no sé 200-300 dólares me meta la universidad que tengo que estar pagando al año 1.000 euros o 2.000 de matrícula más estar viviendo en una ciudad que van a ser 5.000 o 6.000 dólares 7.000 ya no vamos a hablar de ciudades grandes y al final todo depende por supuesto de nosotros mismos yo puedo ir a la universidad y mirar para el aire o yo puedo darme de alta en Platzi poner los vídeos de Oscar y ponerme a jugar a la Switch por supuesto pero a igualdad de estudios y decir yo me lo voy a tomar en serio yo voy a estudiar yo voy a practicar ¿salimos igual? no puede ser es decir yo creo que ahí es donde la universidad es donde más está perdiendo la credibilidad ya no solo que esté más atrás o más adelante porque bueno yo creo que eso puede ser discutible porque sí que nos enseñan cosas que nos pueden dar en un sitio sí en otro no ok pero el dinero al final está ahí siempre presente y es lo que nos nos echa para atrás entonces de verdad si yo voy a pagar esto es como todo si yo voy a pagar por un Ferrari yo tengo un Ferrari en la puerta si no tendría un Ford ¿vale? pues muy bien pues yo creo que si de verdad voy a pagar pues que venga proporcional a lo que yo también estoy pagando no que al final estemos todos en la misma línea de salida y ahí es donde yo lo veo peor a día de hoy sí ahora también hay que hacer claros que hay universidades gratuitas yo sé que obviamente el gobierno no apoya y todo pero pues también o sea son opciones que tú tienes y si también las complementas pues van a hacerte crecer como profesional entonces siempre busca tú justo que te lleve obviamente a hacerlo si eso es la universidad porque tienes un objetivo claro adelante o sea nadie te está ni te va a juzgar pero también si de ahí vas a encontrar contenido de otros adelante que bien estás cambiando el conocimiento y yo creo que como te decía va a pasar porque en algún momento mi hijo va a tener una formación o nuestros hijos que aprendimos aquí en Twitch aprendimos en YouTube muchas cosas o ya también de otros recursos que encontramos pues yo se lo voy a transmitir también a mi hijo yo voy a querer que él aprenda que vea contenido que esté experimentando y obviamente eso gradualmente va a ir cambiando la mentalidad de generación en generación hasta que obviamente encontremos un punto donde el conocimiento va a ser mucho más accesible mucho más fácil y que obviamente podamos acercar la tecnología y todo lo que nosotros ya vivimos o tenemos hasta otras personas que no tienen acceso como decían hace rato en el chat hay localidades que ni luz tienen y pues es difícil también una computadora llevárselas o llevarles este conocimiento pero fíjate que hay algo interesante recientemente hay una noticia de que El Salvador parte de Latinoamérica ha invertido en computadoras o sea ya no es tablet o sea computadoras personales para cada niño que esté creo que primaria secundaria así o sea en formación media para que puedan aprender y aparte también aprender inglés y que puedan tener formativa de programación entonces yo diría que la programación deberíamos de llevarlo como una materia así como matemática español o como inglés deberíamos de llevar una materia a tener este pensamiento porque no significa que todos vamos a ser programadores sino que vamos a tener un pensamiento lógico y eso nos va a hacer mucho mejor personas ¿para qué? para que en el futuro de la humanidad esté más valorada la ciencia esté más valorada la innovación que otras cosas y no quiero entrar en un detalle de conflicto con deportes pero yo sé que deportes como el fútbol tienen mucho más apoyo que la educación porque sí hay que entretenernos y todo y no estoy en contra de ellos pero a veces la balanza es un poco distinta entonces si llevamos un pensamiento más de oye quiero ver peleas de robots que construimos no sé si has visto estas peleas donde universidades construyen robots y los ponen a competir me gustaría a mí ver más de ese tipo de competencias que lo personal me entretiene viendo videos de YouTube de cómo arman y se ingenian y toda su ciencia y tecnología aplicada ¿no? física ahí entonces si podemos llevar más a eso al pensamiento de la población va a ser genial que en unos 15-20 años estemos hablando totalmente de las cosas las cosas cómo cambiaron la forma en la que aprendemos y queremos obviamente seguir creando cosas como humanidad más que nada no como un creador sino como humanidad es que ahí hablamos siempre yo creo que ahí un poco es el problema el sistema educativo de cómo le cuesta un poco dar esos pasos entiendo que obviamente yo en mi canal pongo el vídeo que me da la gana y no tengo que discutirlo como mucho llego aquí y digo os parece bien sí, ok vamos ya está entiendo que no es simple y yo no soy la persona que tenga la capacidad ni el conocimiento como para saber cuál sería la mejor forma pero el razonamiento que está dando Oscar es así no tiene más porque igual que cuando estudiamos matemáticas igual que cuando estudiamos filosofía no quiere decir que yo vaya a ser un matemático que yo vaya a ser un filósofo simplemente son diferentes asignaturas que nos ayudan a formarnos como humanos sin más es decir que nuestro pensamiento sea más inteligente y por supuesto tenemos que conocer de muchas áreas para formarnos culturalmente y yo creo que la programación y seguramente otro tipo de estudios sean básicos hablaba Oscar es que fregar limpiar ¿por qué no? es que por supuesto que sí es decir ¿por qué una persona no tiene que tiene que saber cómo ir a hacer la compra? es decir al final parece que son tonterías pero son cosas que sí que nos podían enseñar puede estar relegado esa enseñanza a los padres pero bueno por lo mismo podría también estar relegado otro tipo de cosas pero yo creo que al final toda la sociedad tiene que caminar en el mismo en la misma dirección y yo creo que es apoyando en muchas 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 cosas porque al final también nos centramos incluso dentro de la programación en ese conocimiento técnico puro pero el saber ayudar a tu compañero el saber responder educadamente el saber organizarte es tan importante como en el momento que tú dices oye es que yo soy muy buen programador yo soy un genio a mí me dejas aquí con un ordenador y te pico líneas de código que esto vamos no pero y si de verdad tienes que trabajar con dos personas más ¿serías capaz? ¿serías capaz de llevarte bien con esas personas? eso también suele ser muy complejo ¿no? y también es algo lo que no hacemos hincapié entonces es que puede ser tantas cosas y yo creo que la sociedad es tan diferente a día de hoy y va a cambiar tan tan rápido que si no somos capaces de generar esos mecanismos para adaptar la enseñanza a los cambios de nuestra sociedad cada vez se van a quedar más atrás se van a quedar más atrás y eso pasa pasa en todo y pasa a día de hoy prácticamente en todos esos organismos gubernamentales porque al final el sistema o por lo menos como funciona en España es un sistema bastante arcaico que es como funciona en todos los países que esos pasos cuesta darlos mucho ya simplemente como está desde las bases hasta la parte más alta entonces los de arriba tapan los de abajo pues para qué voy a subir entonces todo se estanca y por supuesto eso al final acaba derivando en una desmejoría cultural y no hay mucho no hay mucho que hacerlos y de verdad no intentamos no intentamos ponerles ese cambio y al final es una pena pero quien lo tenemos que buscar fuera y al final esa vía de escape nos la ha dado internet entonces bueno bien y mal pero bueno por lo menos hemos encontrado algo aquí un paréntesis interesante de algo que mencionas porque también es y algo que mencionaron en el chat es importante también educar a las personas que vamos a educar o sea las que nos van a educar tendrían que tener mejores salarios también creo yo y también deberían de estar al día con programas para que ellos estén en la tecnología en el uso de ciencia en el uso de herramientas ¿no? eso también va a ser clave para que ellos puedan transmitir a nuevas generaciones y hay una serie española no sé si la ubicas que se llama Merli o Merli que creo que es en catalán yo la vi en una parte en catalán porque me llamó la atención pues como pronunciaban cosas y es muy interesante porque el profesor en el que se centra y su clase es totalmente fuera se salía fuera totalmente de de pues de lo que es la rúbrica normal ¿no? y en lo personal me gustó porque yo sería un profesor así alguien que se saldría totalmente de la rúbrica los llevaría a ese siguiente nivel pero creo que yo que ahí está la clave que tener estas personas como nosotros alocadas que queremos enseñar que hacemos cosas distintas y en lo personal yo recomiendo esa serie Merli así como si fuera Merlin pero no quítale la N ponle acento a la I y ponle Merli es muy bueno en lo personal me gustó bastante y bueno tiene que ver con filosofía y cosas así pero creo que si hubiese más profesores así como lo plantean en esta serie y les enseñamos a más profesores a dominar la tecnología la cámara el micrófono cómo hablar cómo enseñar pues habría muchas más personas encantadas de seguir aprendiendo y que la universidad obviamente diera un paso distinto obviamente muchos de estos locos o creativos o creadores pues están siendo parte de plataformas como lo mencionas de alternativas a la educación porque no vemos un encaje muy pocos profesores que tienen esta mentalidad están en las universidades y si yo he visto y me ha tocado que me hablen o comentar con ellos que los bloquean Oscar pues es que tengo que enseñar esta tecnología porque no tengo otra forma de serlo es lo que me piden pero yo quisiera estar enseñando esto y así y así me cuentan y yo es como ¿por qué no lo hacemos? ¿y dónde? buscan alternativas ¿no? escribir un libro abrir un canal de YouTube o últimamente por TikTok he visto también personas que enseñan cosas geniales y son alternativas obviamente a lo que estamos viviendo hoy en día en cuestión de la educación ¿no? entonces eso también es muy importante apoyar a los profesores apoyar a que puedan sacarle mayor provecho a la tecnología y a todo esto que estamos teniendo y me gustaría ver más profesores de universidad o profesores que estén a la cátedra o que estén enseñando aquí en Twitch yo soy de afán de estar ahí con ellos ¿no? de compartiendo entonces ¿sabes el problema? muchas veces que hay en ese campo que incluso tienen esa parte de exclusividad de que oye como tú ya eres profesor no puedes ir a otra plataforma a enseñar cosas propias de la universidad porque estarías generando una especie de competencia deslear ¿desde cuándo el conocimiento gratuito es una competencia? es decir es que aquí ya estamos intentando poner barreras a cosas que no deberían tenerles yo entiendo que como cualquier negocio es decir el dinero lo vuelvo a repetir hace falta pero si tú decides por tu propio pie hacer algo de una forma ¿por qué no? ¿por qué no? y a mí me pasó en el trabajo yo no podía desarrollar software por mi cuenta yo como persona física cuando yo trabajaba en una empresa de 600.000 empleados ¿qué competencia le va a hacer Bryce Mowre a una multinacional de 600.000 empleados por hacer un juego? no y lo hice sin que se enterara y al final ¿qué forma es esa? es lo que tú dices se está bloqueando se está cortando y como mecanismo al final de conservar ese conocimiento opaco igual darlo y da igual que sea una empresa privada que una universidad pública esa concepción es errónea de todas todas y no podemos no podemos conservarla avanzando un poquito más nos decían vale ya tenemos esas opciones a día de hoy eso es una realidad y es innegable pero ¿hasta qué punto si yo llego a una empresa con yo he estudiado a mí me ha enseñado Oscar Barajas o me ha enseñado Moure Dev ¿hasta qué punto le podemos firmar un papel a esa gente y decir oye mira lo que tengo y te pueden decir vale muy bien ¿y tu carrera dónde está? ¿hasta qué punto tienen validez o tienen importancia yo creo que esas formas que tenemos más de estudiar vamos a llamarle online o autodidacta pero bueno fuera de los mecanismos oficiales de estudio de un país ¿hasta qué punto tienen validez en el día de hoy o de verdad son importantes por los propios recruiter o la empresa en sí? Fíjate que es una buena pregunta porque todavía está dividido este punto ¿no? últimamente más empresas de tecnología están apostando en que ok no tienes universidad no tienes un papel no pasa nada tienes conocimientos tienes portafolio tienes cosas que has creado sí ven y eso también tiene mucho valor como les decía yo lo tengo en la universidad y yo ahorita trabajo en una empresa donde enseño y eso no fue como clave Oscar tienes que tener una maestría en pedagogía ¿no? pues me he formado hay procesos que me permitieron aprender para poder también compartir ¿no? y bueno también la experiencia ha sido clave pero si hay puntos donde como lo decía anteriormente la universidad te va a desbloquear cosas como poder ir a trabajar a Estados Unidos si una persona quiere trabajar a Estados Unidos una de las primeras cosas que te va a pedir es tu papel que diga que terminaste la universidad eso sí o sí va a pasar y hay más países hago el ejemplo de Estados Unidos por Silicon Valley y estas empresas pero cada vez estas reglas que se están pidiendo se están acortando a rollo con programación ¿por qué? porque un doctor y hay que ser claros por más que aprenda empíricamente y por más que aprenda abrir un cuerpo y recetar y todo pues no va a tener la validez que le va a dar una universidad entonces hay casos muy hipotéticos donde va a funcionar pero a nivel de tecnología sí o sí tú puedes de cualquier empleo a cualquier puesto sin tener un título universitario entonces eso también hay que tenerlo presente y bueno lo que aprendes en YouTube con Maurede lo que aprendes conmigo lo que aprendes en un libro lo que aprendes en una plataforma pues todo eso es un conocimiento que al fin de cuentas lo vas a llevar tú a un siguiente nivel ¿y cuál es ese siguiente nivel? aplicarlo yo siempre he dicho que nada sirve ver 20 videos de Maurede explicando cómo hacer una app o 20 videos míos explicando cómo hacer una aplicación en web si no lo aplicas ¿por qué? porque cuando tú aplicas ese conocimiento queda en ti y una vez que queda en ti pues tienes el decir mira aquí está un proyecto aquí está una app ahora también llévalo a ese siguiente nivel intenta que esa app genere algún ingreso con la publicidad que le puedas poner o la suscripción que puedas vender con lo que creaste o hacer una aplicación que te permita hacer un servicio eso es mucho más portafolio que cualquier otra cosa y te va a ayudar mucho a conectarte con las empresas las empresas hoy en día valoran a los desarrolladores que han hecho cosas que se han retado a sí mismos para llevar ese conocimiento que han adquirido y la verdad es que no les importa dónde lo adquiriste si fue en la universidad o si fue con Mauredeb en un video de YouTube sino que lo que les va a importar es que eso que tú sabes lo puedas llevar a los clientes que estas empresas obviamente están teniendo o a los usuarios que obviamente tienen entonces ese es realmente el valor hoy en día en tecnología yo estoy viendo más un 80% de empresas que no tienen una importancia sobre el título universitario o una formación universitaria y tampoco necesitan que validen que un Mauredeb les firme un papel para decir yo te enseñé Mobile App sino demuéstrame qué has hecho y sí pues tiene valor agregado que lo hayas hecho tal vez en una empresa o con un creador de contenido que sea pues muy reconocido entonces eso tiene mucho mucho que tener presente y otro punto que quiero abarcar acá es que enseñar también te va a dar mucho más y hablábamos anteriormente de comunidad entonces cuando tú lo enseñas compartes lo que has aprendido y muestras cómo lo aprendiste va a tener mucho más impacto porque yo he visto gente que se ha colocado en empresas por el simple hecho de compartir mira acabo de hacer una aplicación que hace de A a la Z y alguien lo ve en Twitter y dice oye pues estamos necesitando alguien que haga eso déjalo presento con mi jefe lo entrevistan ve que es el perfil y realmente lo que le importa es lo que está haciendo en este momento y no si anteriormente pasó por maestría etcétera etcétera o por 20 plataformas o por 20 cursos o haber comprado 10 mil libros pues realmente no me va a importar cómo lo aprendiste sino realmente cuándo lo estás aplicando y que ese que estás aplicando pues tiene un valor entonces eso hay que hacerlo énfasis y hay un sector interesante y es el financiero que todavía por cuestiones de certificaciones y validaciones de la empresa te piden que sus empleados tengan que tener títulos universitarios entonces hay todavía sectores que si están bloqueando un poquito que cualquier persona pueda acceder a trabajar pero porque son procesos a un poco más arriba de la empresa que no les permiten o obviamente como decía si tú no tienes una universidad yo no podría trabajar en Estados Unidos porque necesitaría un diploma un título universitario para poder obtener la visa y eso no significa que una empresa de Estados Unidos no me pueda contratar simplemente es el hecho que es un requisito para entrar al país entonces ese requisito del país me bloquea a mí pero no me bloquea la empresa entonces cada vez más empresas se están contratando de forma remota porque obviamente es una alternativa que está disponible para tener talento y que obviamente tampoco tengas que recolocarlo porque yo fui un talento recolocado yo estaba en México y me llevaron a Colombia hoy en día estoy viviendo en Colombia y aquí estoy un poco contento con todo lo que he aprendido y haciendo entonces sin bien soy fan de ello totalmente totalmente de acuerdo y creo que cada vez es eso se valora más porque tú al final lo único que tienes que hacer tú a la empresa vienes para desenvolver un rol o algo parecido si tú eres capaz de defender que eres capaz de desarrollar ese rol ya está es decir yo creo que un poco todo se puede resumir en eso si eres capaz de hacer la tarea para la que te quiero contratar ¿qué me importa? de dónde hayas aprendido todo eso y cuando estaba diciendo también Oscar es que no vale para nada estar viendo un vídeo un curso y ya está es decir el conocimiento según entra se va si tú no eres capaz de agarrarlo y retenerlo y en programación cómo se hace y como casi en todo es decir yo veo vídeos de cocina puedo ver 50 vídeos de cocina pero si no voy y enciendo el fuego y pongo una pota seguramente cuando vaya a hacer la primera vez la receta va a ser una porquería de comida entonces bueno la programación es lo mismo tenemos que hacerlo y yo creo que tenemos una suerte muy grande sobre muchas profesiones que podemos crear grandes cosas con muy poco pensar que nosotros en muchos casos solo necesitamos un ordenador nuestra imaginación creamos una aplicación una web lo que sea y eso puede llegar a convertirse en algo si de verdad nunca habéis creado algo propio probar esa experiencia el saber que en mi caso por ejemplo una app las primeras veces que se descargaba las primeras veces el sentir algo como propio también te ayuda a renovar las ganas por aprender y por mejorar porque ahí sí que estás viendo un feedback por algún lado y eso es yo creo que es importantísimo si queremos también tener ese empuje porque a veces por muy duros que seamos o por muy buenos que seamos si algún día alguien no viene y te dice oye Oscar lo estás haciendo bien sigue así eso a veces es muy importante y es algo que muchas veces no tenemos en una empresa o que vemos que nos esforzamos o que vemos que estamos estudiando y parece que nadie nos dice nada o que nadie valora lo poco o lo mucho que estemos haciendo entonces de verdad probarlo porque eso os va a abrir también otra caja os va a abrir esa posibilidad de decir ostras es que yo ahora si tengo una idea la voy a poder sacar adelante o voy a intentar sacarla adelante y en ese proceso aunque se hunda tu idea que es muy posible que se hunda también vamos a ser realistas porque no quiero decir que todo vaya a salir bien habrás aprendido un montón de cosas y habrás aprendido un montón de cosas que eso sí que no lo vas a olvidar y tu empresa o donde gastaste tus ahorros se quedará cero pero lo que aprendiste en ese camino si eres lo suficientemente fuerte para conservarlo sin hundirte con esa idea la siguiente va a salir mejor y la siguiente va a salir aún mejor y la siguiente va y al final necesitamos ese motor para seguir hacia adelante entonces todo esto por favor tomar las palabras de Oscar como oro porque creo que es muy muy importante todo lo que nos ha dicho sobre eso de que al final tenemos que saber defender nuestro portfolio que no hay más y como agregar un dato también interesante yo también he visto que las empresas y las startups y todo el ecosistema tech valora cuando eres una persona autodidacta cuando una persona que sigue aprendiendo que comparte eso dentro de la empresa también porque que más voy a querer que una persona llegue y me empiece a mostrar su perspectiva o lo que está aprendiendo con el equipo y que evangelice a otros del equipo para mejorar en testing en integraciones en nuevas tecnologías y pues eso va a ser clave para que diga oye pues este perfil tiene valor y se sigue aprendiendo puede estar en Platzi puede estar en YouTube puede estar en libros puede estar en donde quiera el contenido pero si él se sigue enriqueciendo va a enriquecer a los demás dentro de la empresa entonces también es un factor que sí he visto bastante en emprendedores en founders que mencionan a mí me llama la atención que la persona que venga aquí no nada más tenga conocimiento sino que también esté abierto a más conocimiento y que comparta el conocimiento entonces internamente no es necesario que tengas una comunidad o hagas videos de YouTube pero sí a tus compañeros de trabajo oye acabo de ver un video que nos explicó cómo usar Jetpack oye no lo estamos implementando qué les parece si lo podemos llevar a nuestro proyecto y obviamente eso se va a un gran aprendizaje colectivo y eso es lo que realmente también tiene mucho valor a nivel empresarial ¿no? Totalmente totalmente y relacionado un poquito con todo lo que estábamos contando de que ahora que yo creo que estamos los dos alineados en el punto de que o por lo menos yo si tuviera que contratar a alguien lo último que voy a mirar es de verdad el título que tiene si esa persona tiene esa capacidad y tiene otras muchas capacidades que yo creo que también son importantes y que muchas veces no están relacionadas con la propia programación en sí ¿cuándo? de verdad hablamos ya con otros sectores ya ni dentro de la programación ¿crees que al final si tú te has formado en una escuela online o has sido autodidacta sigues siendo como ese ciudadano de segunda división ¿no? de segunda clase como que estás hablando oye yo soy el programador y al final hombre no eres no eres el de la carrera y en cambio en otras profesiones parece que si no tienes la carrera sí que no tienes nada que hacer y nuestra profesión todo al contrario ¿lo sigues sintiendo así? ¿crees que eso cada vez va mutando? yo creo que cada vez es diferente pero que aún hay ese punto de sobre todo con no conocedores o con gente que de verdad no está en el sector o con empresas muy old school como tú igual estabas diciendo los bancos que igual hay también como son un sistema tan antiguo y con datos tan sensibles también ese proceso es muy burocrático como estábamos hablando de las universidades que todo también avanza despacio y que muchas veces cuando estamos utilizando servicios de un banco las bases de datos que tienen pues claro eso es todo un código super legacy que no hay forma de utilizarlo de migrarlo de avanzarlo que hay mucha gente que ha empezado a trabajar y que suelen ser empresas que como a los programadores ahora sí que parece que cambiamos bastante hay mucha oferta hay mucha demanda pero antes era como cualquier otro empleo yo entraba en una empresa y yo me jubilaba y acababa mis días como trabajador en esa empresa y los bancos también quizás han sido de los primeros en empezar a crecer en ese punto y ahora sí que aunque fuera de los primeros sí que se han ido quedando atrás y esos altos cargos en muchos casos es gente que lleva mucho tiempo trabajando que le ha pasado un poquito como decíamos igual a los profesores que no han tenido esos medios o ese incentivo para sigue avanzando y sigue modificando el sistema para que vaya mejor entonces hemos quedado ahí en ese punto estancado por lo menos es la sensación que me da a mí entonces ¿qué opinas? ¿qué opinas sobre esta segunda clase que parece que se nos puede atribuir? pues totalmente de acuerdo porque pues sí ahorita yo también he visto que las mismas universidades tienen su forma de medirse no top 100 de universidades y obviamente estar en el top 10 y ser graduado de un top 10 pues tiene mucho valor yo he visto que abre muchas puertas ¿no? y son pros también de las universidades y creo que todavía sí estamos como mencionas ¿no? como jugadores de segunda división en cuestión de la educación porque todavía muchas personas no han accedido a este contenido o sea mi mamá o sea mi madre no sabe que yo enseño o sea que doy clases y que enseño pero no sabe que es en una plataforma online y que no es una universidad para ella cree que yo estoy dando clases en una institución educativa que tiene un renombre en Colombia ¿sí me entiendes? o sea y pues obviamente yo le explico a mi mamá no mira es una plataforma ah sí pero eso es una gran universidad pues entonces no le digo que no pero tampoco le digo que sí ya le traté de explicar para ella es como la ilusión de tener a su hijo enseñando a más personas y pues no se la mato diciéndole que pues es todo un formato distinto ¿no? pero pues hasta que no lleguemos a ese segmento donde nuestros padres o nuestros abuelos estén consumiendo contenido que yo sé que pasa yo he conocido personas de 60 70 años haciendo o aprendiendo cosas nuevas en línea pero hasta que no lleguemos a un segmento realmente grande no vamos a seguir siendo considerados como primera alternativa y todavía me ha tocado ver que en México o en Latinoamérica está muy de moda bueno no de moda pero está como esto de los padres ven mal que no estudies ven mal que no tengas una universidad y sienten que ser realizados hoy en día para un profesional es porque terminó la universidad está haciendo la maestría y hasta sus 30 años está empezando a trabajar ¿no? entonces no están considerando que hay alternativas que van a permitir que la persona o las personas que quieran seguirse formando en menor tiempo puedan estar pues trabajando y obteniendo sus objetivos personales cumplidos ¿no? a raíz de pues tener un buen empleo de tener una familia etcétera etcétera entonces las cosas han ido cambiando pero yo sí he visto a muchas personas todavía con el el título ¿no? aquí no te vas de la casa hasta que no me traigas el título y cositas así que pues hasta que no cambiemos esa mentalidad no vamos a pasar a ser un jugador de primera ¿no? como lo podríamos llevar ¿por qué? porque todavía no estamos considerados por todos y yo creo que el segmento de educación en línea independientemente del formato como ya lo hemos hablado hasta que no llegue a estas personas hasta este segmento no vamos a poder hacer un cambio real ¿no? ahorita estamos llegando a pues a jóvenes a personas que se están eh instruyendo porque están buscando alternativas pero hasta que no lleguemos a mi a un a mi padre o a unas generaciones atrás no vamos a a ser todavía considerados de la primera ¿no? sí y aparte yo creo que hay un trabajo a hacer por todo el mundo es decir tú ya vas a ser o vosotros ya vais a ser unos padres que ya le van a dar otras opciones pero yo por ejemplo y no sé tú en el momento que que tú estás estudiando que estás en la escuela que eres un niño eh parece que tampoco te hablan de otras opciones parece que tú estás en el colegio porque al final tú a donde tienes que llegar es a la universidad con y vuelvo a repetir no hay nada de malo en la universidad por supuesto pero creo que tampoco hay nada de malo en decir oye tú puedes ir a la universidad tú puedes ir a un ciclo superior o tú puedes formarte a mí me he encontrado con gente que eh ha dejado los estudios y ha trabajado y se ha ido a trabajar de de lo que se le llaman oficios un pintor eh un electricista un fontanero y decir pues yo gracias a eso he montado mi empresa y yo gracias a eso cuando tenía 20 años estaba ganando 3.000 dólares que tú con tu carrera y no los has ganado en la vida ¿no? es decir te encuentras con esas cosas y por supuesto hay perfiles para todo tipo de personas hay gente que va a querer encerrarse en una oficina y va otra gente que querrá viajar que querrá trabajar otra forma o que querrá eh hacer trabajos que yo creo que erróneamente los consideramos eh por debajo de una cualificación a modo de que oye es que como un electricista va a estudiar en una universidad bueno pero ¿qué tiene que ver eso? con que pueda ser un trabajo igual del decente que el que tú has estudiado en la universidad que sea un trabajo que tú puedes necesitar estudiar y que tú puedas seguir formándote a lo largo de tu vida igual y que sea un trabajo que esté igual de remunerado entonces parece que existe esa guerra eh y si ya existía esa guerra entre lo que era la formación habitual de hombre es que el ingeniero está por encima del fontanero eso no se lo no se no te lo va a discutir nadie ¿no? pues parece que ahora como ya hay otras opciones dentro incluso del propio campo parece que también está ahí y es como todo es decir va a haber ingenieros buenos en su trabajo y los va a haber mediocres y va a haber fontaneros buenos en su trabajo y los va a haber mediocres con estudios que consideramos de categoría muy muy diferente entonces yo creo que eso es algo que aún queda mucho 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 por trabajar y que los primeros por supuesto son los padres que yo creo que por suerte esto ya lo vamos a tener ahora pero los colegios también tienen que hacer mucho por ese campo y no cargar en muchos casos esa presión sobre el alumno porque a veces si tú lo único que esperas o que incluso veas como que no te ha ido bien porque tu familia no te pueda costear una universidad y como que ya le has fallado a la sociedad porque yo no puedo tranquilo es decir tienes que verlo como que tiene que ser una opción por supuesto siempre va a haber opciones al alcance de un grupo de personas y otras no pero yo creo que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para decir oye no está mal está bien y que esto no tiene no es ninguna deshonra dentro de lo que muchas veces nos hacen nos hacen creer es decir pero en todo porque al final la sociedad parece que nos lleva a puntos muy concretos de lo que está bien y lo que está mal y si tú vistes en chándal mal si vistes en traje bien y puede ser totalmente al revés pues con los estudios yo creo que eso es algo que tenemos que tener muy presente también así es dicho esto dicho esto que ya te llevo entreteniendo bastante tiempo y tampoco te quiero aquí cortar todo el día solo que bueno dices cosas tan interesantes que yo te retengo todo lo que puedo como ves ya por ir un poco empezar a encauzar hacia el final como ves la enseñanza online va en alza que sensaciones tenéis incluso vosotros porque al final vosotros incluso supongo que tendréis métricas supongo que sabréis si hay más estudiantes que se están yendo a esto como está esa balanza de educación online offline como están incluso los resultados académicos de decir oye vale nosotros tenemos un plan pero al final esto es como todo está funcionando este plan a la gente está entrando a trabajar estamos llegando a formar a buenos profesionales ¿cómo ves todo ese futuro y cómo ves hacia dónde se dirige todo este tema de educación online y un poco diferente a la habitual? pues mira la enseñanza online no es de hoy o sea literal desde que existe internet ha habido formas en las que cada vez se puede encontrar el contenido ¿no? lo que sí es claro la pandemia puso en jaque a a todas las instituciones educativas y obviamente hoy en día cada vez más plataformas más creadores más personas están viendo diferentes alternativas para poder acercar conocimiento ¿no? entonces creo que es algo que va a permear aquí al futuro el enseñanza online sin duda va a ser clave para que obviamente más personas puedan tomar la decisión de aprender como ellas quieran al ritmo que quieran y eso también es muy importante porque nos obligan o estábamos obligados en un formato en un horario en un estándar en de A a la Z etcétera etcétera ¿no? entonces creo que con estas nuevas alternativas se vuelve asíncrono las cosas en las que nosotros vamos a poder trabajar yo puedo tomar la decisión de enfocarme tres días tener mi tarea en uno y poder tener otros días para otras actividades o poderlo mezclar con actividades como trabajo ¿no? eso también es muy importante también eso sí se ha visto que obviamente instituciones educativas pues han pausado o han quebrado esto es real la pandemia ha hecho cosas interesantes a raíz de cómo las personas pues al estar en casa no permitían su asistencia y esto se había armado en muchas cosas que estaban alrededor de las instituciones educativas y bueno eso es normal que pueda pasar ahora lo hemos visto yo la verdad yo como creador de contenido empecé exactamente en marzo yo estoy por cumplir a finales de este mes por cumplir un año creando contenido mi YouTube mi canal de YouTube fue creado por ahí del 23 de marzo mis primeros likes fueron viendo a Maury que también creo que por este entonces empezaste en abril más o menos por ahí por ahí empecé a verte y dije bueno pues yo también voy a animar ¿no? y la verdad es que cada vez sabemos más personas que hemos surgido vemos la comunidad de string coders que cada vez hay más creadores que se animan más formatos nuevos que se están experimentando más contenido que se está creando como te decía a mí me sorprende lo que yo estoy viendo en TikTok o sea tienes un minuto para enseñar algo o sea ya se transformó a ese nivel digo porque aquí podemos abrir un live y estar dos horas y platicamos y nos la pasamos bien pero en TikTok tienes un minuto o menos de un minuto para enseñar algo entonces esos nuevos formatos están obviamente empujando a que la enseñanza online vaya a esas cosas ¿no? como recientemente Carlos Azastre nos mostró su libro ese formato también tiene un valor que tú hagas los mismos videos que tengas tus cursos que yo haga mis videos que tenga mis cursos que comparta pues todo esto va a permear a que la enseñanza si sea vista como una alternativa tangible real que funciona y bueno nosotros lo hemos visto como les mencionaba yo trabajo en Platzi y ustedes pueden buscar un hashtag que se llama Platzi se paga solo es más nosotros ni siquiera lo promocionamos los mismos estudiantes de nosotros que utilizan la plataforma lo han creado para contar sus historias de cómo así gente que no tenía trabajo que había perdido su trabajo o gente que ha cambiado de profesión ha aprendido en no sé en meses en un año y ve el empresarial en buenos puestos entonces si estamos siendo un músculo que va a cambiar cómo las personas están enseñando y obviamente se ve en contenido que puedes adquirir en este formato en contenido que puedes ver en digital que puedas descargar que puedas hasta pagar por él porque hay de todo o sea las alternativas y las opciones que tienes para aprender realmente son infinitas y hay de todo tipo no se adaptan a tus necesidades gradualmente puedes ir adquiriendo contenido gradualmente puedes ir aprendiendo conforme vamos sacando más contenido nosotros y también pues nos tienes aquí que nos puedes preguntar que estamos de discos y estas nuevas formas que también estar aperturando nuevas alternativas para acceder a la comunidad entonces eso también es muy importante de hacia dónde va a ir hacia crear más cosas hacia que obviamente más personas estemos involucradas en el aprendizaje y la verdad es que créeme que me pone muy feliz cuando recibo mensajes de personas oye aprendí tu curso oye me le dediqué tanto tiempo yo ya estoy trabajando en una empresa gracias por lo que has creado la verdad es que eso me llena a mí totalmente como profesional no me hace muy contento ver que otras personas están pues cambiando su vida porque esto también cambia su vida a llegar a ser mejores profesionales porque se dedicaron a estar aquí un ratito con nosotros o a ver nuestros videos o nuestro contenido o pagar por también por nuestros cursos y cosas que ya tenemos más a ese siguiente nivel entonces la enseñanza online va a seguir creciendo creo que la pandemia originó que muchos más creadores hicieran cosas porque había había creadores yo sé Maury que tú tienes ya rato con tu canal de YouTube yo no había creado mi canal porque no lo veía necesario pero ahora pues me metí también en la jugada y todo y cada vez veo más gente que me da Oscar qué cámara tienes qué micrófono cómo le haces qué software y pues porque están motivados también en que quieren hacer cosas ¿no? y pues bueno yo trato siempre de contarles bueno pues mira así y así yo también aprendí yo recuerdo haber levantado la mano ahí en string coders como hey cómo le hicieron qué compu tienen yo usaba Apple fan a muerte así como tú que yo sé que eres un fan de Apple por ejemplo la Mac que tienes ahí atrás pero yo me pasé a Windows porque pues vi que la computadora hay que armar la compu y que eso era para mejor el hardware y el software yo no sabía de iluminación y de cámaras y aprendí también y bueno aquí me tienes ¿no? entonces creo que eso va a estar pasando mucho mucho más a raíz de de todo lo que estamos viviendo y pues bueno eso es bueno porque al fin de cuentas los beneficiados son todos ustedes que están acá con nosotros porque ustedes están recibiendo contenido están también lo van a compartir y van a hacer cosas geniales a raíz de todo esto que estamos viviendo así que aquí hay un ganar ganar siempre sí y eso es una una de la magia una de las cosas mejores que tenemos en los días que nos toca vivir que parece que también hablando del mundo de la programación plataforma nueva que sale se le busca la utilidad para algo es que siempre hablamos de las plataformas que inicialmente suelen aparecer para entretenimiento porque YouTube hay una parte de entretenimiento Twitch es una parte de entretenimiento Discord está relacionado con esa parte de entretenimiento TikTok está relacionado con entretenimiento y parece que los programadores por supuesto no nosotros en sí como mentes pensantes pero le acabamos encontrando la forma para decir oye esta es una plataforma para hacer el tonto durante un minuto pues yo lo voy a aprovechar y voy a enseñar cómo funciona un for es decir es una cosa tan loca como eso buscar formas diferentes de intentar enseñar por encima de todas las cosas algo tan bonito como la cultura y al final que eso prácticamente es lo que sostiene a una sociedad una sociedad culta una sociedad formada llega muchísimo más lejos y esto es lo que nos ha permitido avanzar a lo largo de los años que a día de hoy nuestra capacidad es mucho más grande a nivel cultural que hace 200 años no nos matamos ya por lo mismo nos seguimos matando pero bueno espero que cada vez sea por cosas diferentes y cada vez sea menos y entonces yo creo que el buscar esas salidas en cosas tan raras como un Twitch como empezó a llegar ya no solo la programación en sí pero como una plataforma de juegos la gente ahora la está utilizando para todo y como de verdad se puede encontrar valor y como intentar hacer entender a la gente que oye nosotros no estamos aquí pasando el rato oye nosotros no estamos aquí haciendo el tonto es que lo estaremos haciendo pero estamos intentando dejar un mensaje y nos estamos divirtiendo y pensar que encima hasta nos puede valer como trabajo entonces ¿qué más queréis? ¿qué más queréis? yo creo que las oportunidades que nos está brindando este mundo para poder enseñar y si no queremos enseñar para poder aprender y yo creo que lo mejor que es al final intentar que todos hagamos un poco de todo por supuesto cada uno centrándose en una parte más o menos no tiene que decir que si eres creador de contenido solo tengas que ser eso o si eres estudiante solo tengas que ser estudiante todos podemos aprender y siempre va a haber alguien que necesite tu ayuda y es muy posible que siempre haya alguien dispuesto a ayudarte y eso es lo bonito y eso es lo bueno de pertenecer a una comunidad o a varias pero bueno hablando de comunidad como la programación en general y el saber que nos podemos ayudar porque en muchas otras en muchas otras disciplinas siempre parece que incluso la nuestra hay esa competencia ¿por qué va a ser malo? es decir yo creo que nunca en ningún momento voy a ver a nadie que esté intentando enseñar y compartir como un competidor ¿vale? al final todos estamos intentando hacer lo mismo y es que el mundo en cierto modo sea un poco mejor con lo que buenamente nosotros podamos aportar entonces me parecería una tontería decir es que Oscar Oscar Stamplat sí me está haciendo aquí la competencia porque ellos tienen un curso de IOS entonces no es que no podríamos pensarlo así yo creo que tenemos que ser libres y lo bueno es que ya no es que tengamos la capacidad de elegir es que tenemos la capacidad de elegir no solo una opción que es todo que es lo bueno de la enseñanza online no nos tenemos que quedar con parece que en su día como decía oye las universidades oye me tengo que ir a esta y ya no había más medios pero hoy en día podemos estar estudiando en una universidad y a la tarde cuando volvemos a casa irnos a Platzi a seguir estudiando una disciplina muy concreta y antes de dormir pues te ves un vídeo mío de alguna chorrada que he explicado y te has formado en tres sitios diferentes y estás ya por encima de cualquier persona que solo se haya quedado con una única ruta de aprendizaje total y es algo que los va a enriquecer ustedes vean siempre las opciones que tienen porque yo siempre he dicho suena esta frase suena rara porque la competencia es buena porque al usuario le va a dar opciones a mí me da opciones para ver dónde aprender cosas me permite estar aquí y como mencionas puedes generar una rutina basada en diferentes medios que te formen como profesional y que te mantengan aprendiendo que te mantengan estando actualizado y eso lo vas a ver reflejado en tu trabajo y gradualmente eso va a ser reflejado en monetario en una buena adquisición monetaria gracias a tu conocimiento y con eso puedes ser un buen profesional entonces sáquenle el provecho porque realmente ustedes tienen las alternativas tienen las opciones y hay muchas formas en las que podemos aprender como decías es probable que a alguien no le llame la atención ver videos de un minuto y aprender algo pero es probable que mucha gente le atraiga ese tipo de contenido y lo meta a la tecnología y eso también es algo interesante cada vez hay más aceptación de estudiantes que quieren aprender este rubro esta área en la que estamos eso va a ser bueno porque pues vamos a mover mucho mucho la humanidad eso también es algo muy muy genial y bueno plataformas como mencionabas Twitch que cada día veo más creadores ahorita yo aquí tengo la lista y veo como unos 20 personas que están haciendo algo y está genial porque cada vez habemos más personas que queremos aprovechar plataformas para lo que nosotros hacemos y tenemos alternativas que hay y que existen para poder seguir aportando aunque sea nuestro granito con lo que hacemos con nuestro entretenimiento tecnológico que yo le digo así porque indirectamente entretenemos pero también enseñamos ¿no? Sí, sí totalmente y aparte que es eso nos abre las puertas a intentar utilizar estos medios incluso adaptados porque lo que tú decías TikTok al final del formato obviamente yo aunque sea un minuto yo no puedo leer la especificación de un API directamente ya lo tengo que adaptar de alguna forma lo tendré que hacer de una forma graciosa lo tendré que hacer de una forma dinámica nosotros estamos aquí en Twitch y podríamos dar una charla al uso es decir que llegue Oscar que hable que abra un PowerPoint y que empiece a pasar slides una tras otra una tras otra y que lea el solo que nadie que no leyéramos preguntas que yo preguntara lo justo os puede decir Oscar le pasé cuatro preguntas hoy que escribí más o menos que se me acordaron bueno te parece bien bueno vamos improvisando y así siempre y yo creo que esa es un poco la gracia de saber dónde estás y adaptar también un poco lo que quieres transmitir a ese tipo de canal y de comunidad que se está moviendo aquí y podemos aprender muchísimo más y al final nos da una visión mucho más amplia de lo que es ese nicho que la programación puede ser algo muy concreta pero que de verdad puede abarcar muchas más cosas así que bueno ya por un poco ir cerrando para no liarte mucho más de verdad muchísimas gracias quiero que me respondas primero ya para que se queden porque como seguramente les has encantado quieren saber cuáles son cuáles son esas tecnologías que yo ya las sé pero que no las quiero decir por si explota el mundo quiero escucharlas de tu boca cuáles son esas tecnologías que a día de hoy te vuelven loco y qué crees que pueda haber ahí a futuro que tú digas oye hay que poner un ojo aquí que va a estar muy bien pues mira yo te voy a decir yo soy fan de JavaScript esa es la primer tecnología que sí o sí voy a estar ahí considerando como tal ¿no? entonces pues eso hay que tenerlo presente en ese aspecto ¿no? esa es la tecnología que a mí me va a llevar siempre he estado aprendiendo otras cosas sí he querido aprender Go he estado trabajando con Python y esas tecnologías pero yo creo que una de las cosas que que sí voy a decir y te voy a dar mucho el beneficio de esto es que a mí siempre me preguntan Oscar mobile y con estas no voy a mencionar esas tecnologías porque puede que te cause no quiero tu canal y tu espacio porque yo sé que no te gusta eso pero bueno pero lo que voy yo es que yo siempre he dicho si quieres hacer web está JavaScript empieza por él porque es el que vas a hacer sí o sí y si vas a querer hacer mobile aprende Kotlin o aprende Swift eso es lo que te va a llevar sí o sí a estas dos áreas principales obviamente quieres ver otras cosas como data science y estas cositas que más de datos pues sí mucha matemática y lenguajes un poco más rudos como Go como Python que te van a llevar a esa área tendencias pues recientemente estoy trabajando un poquito más con cosas que tienen que ver con la nube quiero empezar a trabajar más con 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 información que tenga que ver con la nube ligado a un premio que recientemente recibí que es ser MVP de Microsoft entonces sí voy a estar trabajando un poquito más con 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 Azure y estas tecnologías pero eso es lo que me tiene como como objetivo de este año seguir enseñando JavaScript porque es lo que más me apasiona en mi tecnología favorita y seguir llevándolo más como al despliegue a la nube a la implementación ¿no? entonces por ahí me van a ver con más de este tipo de contenido y pues bueno eso es lo que me apasiona y otra cosa que estoy haciendo a raíz de haber cambiado totalmente también muchas cuestiones de personales y de salud y de vivienda estoy también quiero llevar la tecnología a lo que es la agronomía todo esto de cosas sustentables y tener huertos con tecnología etcétera etcétera estoy haciendo unos experimentitos pero también ver cómo puedo llevar lo que yo sé ya de programación a este tipo de áreas que son no nuevas pero que también puedan abrir oportunidades para más personas a involucrarse no en meter tecnología en otras áreas entonces eso es como lo enloqueando y en lo que es probable que me entretenga un ratito es que otro de los grandes beneficios que la tecnología no solo son algo que nosotros tenemos a través de una pantalla es que al final la aplicación es que por eso tantas profesiones al final se están reconvirtiendo a una parte tecnológica ahora llegas a un equipo que va a ver un físico un biólogo un matemático porque en realidad sí que hace falta de ese tipo de expertos para llevar a cabo la tecnología implantada en otros campos entonces por supuesto que es algo muy muy importante al final somos máquinas de creación somos un medio somos un medio y creo que es algo muy muy bonito y que tiene mucha importancia bueno de verdad Oscar muchísimas gracias muchísimas gracias por pasar estas dos horitas con nosotros espero no haberte robado mucho tiempo lo último que te quería pedir es que por favor que digas lo que quieras que digas todas tus redes donde te pueden encontrar haz la promoción que te dé la gana yo de todas formas también lo pondré cuando veáis este vídeo en YouTube estará en los comentarios fijados estará en la descripción del vídeo en redes lo pondré en todos los lados entonces bueno por favor os recomiendo seguir a Oscar porque su contenido es de vamos recomendación por encima de cualquiera de las cosas y sobre todo que es modelo a seguir para conseguir el partner de Twitch que lo quería dejar aquí al final al margen pequeña broma pequeña broma por supuesto al margen de cualquier cosa relacionada con la plataforma de verdad admiro muchísimo tu trabajo y muchísimas gracias por tu tiempo de verdad no no pues al contrario muchas gracias también por haberme invitado la verdad es que encantado de compartir aquí con toda tu comunidad que están aquí y muy muy feliz y pues bueno al final pues digo tan simple aquí abajito ves de mi foto aquí dice pues mis redes prácticamente me encuentras así arroba gndx ese es un nickname de antaño mío entonces ahí en Twitter en Instagram en Twitch en todos lados así gndx y ahí voy a aparecer pues y listo para compartir en mis redes sociales siempre también encantado de compartir y que me inviten a compartir conocimiento y todo esto que me apasiona no entonces pues la verdad muy agradecido y muy contento de estar aquí haber tocado un tema que me apasiona pues la educación y pues obviamente haber venido aquí a evangelizar a más personas a que pues sean parte de esta revolución que estamos viviendo de parte y como y y ¡Gracias por ver el video!